Casi Güemes, y bueno, el choclo hoy está valiendo 2.500, está más caro, está más caro porque lo que entró a la Feria de Perico se hizo los 100 choclos a 24.000, pero bueno, como mi mamá ella es palpaleña y todos los años vendemos choclos, mi mamá decidió dejarlo a 20.000 los 100 choclos, ya que bueno, siempre los palpaleños nos colaboran día a día, año a año, con esta Semana Santa, con la venta de choclos. ¿Se esperaba tener mayor cantidad, por lo que significa la Semana Santa y la demanda que se tiene? Porque hay muchos vecinos que vienen a comprar y le están diciendo que lamentablemente ya no tienen más. Sí, lo que pasa es que no hay choclos de la zona, lo que es el Pongo y todas esas zonas, ya ahora, hoy por hoy, ya creo que ya no van a cultivar más choclos, sino que bueno, ahora creo que van a hacer otras cosas. Pronto también, si sigue este tema, ya no va a haber también otras clases de verduras que para la zona de Juy, que todo el Pongo y Perico provee para el pueblo de Palpalá, Jujuy y toda la zona. ¿Las ventas eran las que se esperaban, los números lo que se esperaban o no se llegó y se está cumpliendo nada más? No, solo estamos cumpliendo una, pero puede ser un 10% de la necesidad que anteriormente siempre se vendía. Anteriormente siempre sabíamos traer de 30.000, 40.000 choclos, creo que hoy no llegamos ni a los 10.000. Y mañana va a haber choclos, o puede ser de la mañana tarde, pero va a ser un repaso, que es lo que nos prometió el finquero, que va a ser un repaso, pero más chico de lo que está. ¿Precio de los quesos? Tener a 5.000 de cabra y de vaca, 6.000, y son de San Antonio todos los quesos. ¿Todo de San Antonio? San Antonio. ¿Qué tal la demanda? ¿La gente se va acercando? Más o menos. ¿Y en comparación del año pasado a esta, cómo viene siendo? El pasado se vendía bien, bien se vendía el año pasado, ahora más o menos. ¿La gente qué viene a comprar por lo general? Los quesos, también los choclos. Pero, ¿algún queso en particular, sobre todo para el preparado de la humita, de los otros derivados del choclo? De vaca. De vaca, y queso de cabra también para hacer humita. ¿Queso de cabra más que nada para acompañarlo también con alguna verdura aparte, no? Sí, sí, para hacer pasteles. Claro. Sí, y después de cabra, de vaca siempre para la humita, carbonada, todo eso. ¿En años anteriores, por ejemplo, a esta hora? Se vendía muchísimo, muchísimo. ¿Ahora ha bajado la venta? Bajó la venta, mucho, mucho bajó la venta. No, antes, ¿qué? 200 kilos se vendía por día. Pero, ¿bajó la venta? De todas maneras, ¿la gente se acerca a consultar? Sí, sí, preguntan. ¿Consulta mucho? Mucha consulta, preguntan el queso. ¿Hay expectativa que repunte la venta para mañana? Sí, mañana no sé cómo será, sí. Pero, ¿con la fe, con la confianza de poder vender? Sí, 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 se puede vender igual. ¿Puedo reiterar entonces el precio del queso, perdón, otra vez? 5.000 de quesita de cabra, de vaca, 6.000. 6.000 de quesita de cabra, de vaca, de vaca, 6.000. ¿Qué es eso?